Bienvenidos y bienvenidas a Contigo Televisión. El pasado 30 de junio se celebraba la jornada sobre el presente y el futuro del sector financiero organizada por la Federación de Servicios de Comisiones Obreras, la Fundación Cultural 1º de Mayo y la Fundación Friedrich Herbert. En el evento intervinieron expertos economistas y otros representantes del sector y cerraron la jornada Ignacio Fernández Tosho, Secretario General de Comisiones Obreras y José María Martínez, Secretario General de la Federación de Servicios de Comisiones Obreras. Este último concluyó que para que el sistema financiero funcione es necesario que vuelva a fluir el crédito. Para ello el sindicato apuesta por un modelo basado en las personas y en la capacidad de los y las trabajadoras del sector de hacer su trabajo y ser remunerados justamente por ello, sin abusos como la prolongación de jornada, entre otros. El origen de los problemas y el origen de los éxitos siempre está en el modelo de negocio y cómo se gestiona ese modelo de negocio, si se gestiona bien el riesgo. Uno, todos los modelos conllevan riesgos y los éxitos en gran medida dependen de cómo se comporten los distintos agentes. Y uno, fundamentalmente, en nuestro país, yo creo que de manera estratégica, como también lo ha señalado Carlos, ha sido la actitud de los supervisores. Porque finalmente, cuando ha habido ayudas del Estado, como en todas las crisis bancarias, como en todas las crisis bancarias, no para solucionar los problemas de los banqueros, sino para garantizar los depósitos de la gente, de los clientes, de las entidades, en esta ocasión no se ha hecho como en otras ocasiones. No nos hemos garantizado el retorno por parte de quien tiene que garantizarse el retorno, que es el Estado para sus ciudadanos. Porque se ha hecho tarde, porque no se han exigido las garantías y porque hemos dejado en manos de los mismos gestores o administradores que habían causado el problema la resolución del mismo. Que para que funcionen las cosas, hace falta que circule el crédito fiable. Y para que circule el crédito en entornos tan complicados como estos, donde hay que conocer bien en qué se invierte, hacen falta personas. Y hacen falta más personas. También hacen falta más entidades, porque se ha generado un oligopolio, al menos en la península ibérica y particularmente en España, no de manera natural, sino forzada. Pensamos que de esta se sale de otra manera. Se sale con respeto a las personas, se sale apostando por su profesionalidad, por su promoción, se sale con políticas de incentivos alineadas con la ética y la responsabilidad en los negocios. Y tenemos un modelo también, o modelos de negocio, que defender basado en la capacidad de los trabajadores y las trabajadoras del sector de hacer bien su trabajo y el derecho a ser remunerados justamente por él mismo, por su esfuerzo y no siendo objeto de abusos, como hemos sido siendo objeto de temas relacionados con la prolongación de jornada o tantos otros. Si bien es cierto que el sistema financiero es capital para la salida de la crisis, conviene saber lo que ha sucedido y qué ha aportado en la crisis el sistema financiero y cuántas hipotecas va a dejar. Va a dejar no solo las hipotecas de las viviendas, va a dejar una hipoteca de empleo, decenas de miles de empleos perdidos, a partir del proceso de unificación, de concentración bancaria, de generación de este oligopolio. Decía la hipoteca que deja el sistema financiero español. Es una hipoteca que, en términos económicos, terminará cuantificándose en el entorno de los 130.000, 140.000 millones de euros. Y uno puede llegar a una conclusión que puede transmitir desesperanza, es la de si este capitalismo es compatible o no con la democracia. El caso de Grecia parece querer decir que no, espero que en no más de 15 días nosotros podamos presentar en sociedad un programa que no tiene vocación de ser programa de gobierno, pero un programa alternativo. Desde el punto de vista de la fiscalidad, al de las relaciones laborales, pasando por la vivienda y otros factores que nos parecen determinantes para la vida futura del país. Es como un objetivo, que es el de siempre del sindicato, volver a situar al trabajo en el centro de la organización de la sociedad, de donde ha desaparecido. Este país no va a salir de forma consistente y sostenida de la crisis sin el concurso de lo público. Y nosotros necesitamos que el desaguisado que se ha cometido con el sector financiero en nuestro país y los recursos de la ciudadanía que se han puesto al servicio del saneamiento del sector financiero reviertan al menos en parte y no se pierdan todo en beneficio de la sociedad. Y eso es banca, es decir, banquia en el sector público. Esto ha sido todo por esta semana, pero todavía no nos vamos de vacaciones, así que no os olvidéis de ver los programas de julio, porque vienen cargaditos de sorpresas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!